El próximo mes de octubre se llevará a cabo la tercera semana de vacunación en la que se pretende aplicar dosis de vacunación a todos los niños menores de 5 años y niñas de quinto año de primaria con el objetivo de reforzar el esquema de vacunación. Esto de acuerdo a Germán Chablé, enfermero. Más que nada empezamos la fecha principal del 7 al 13 de octubre para la aplicación de la vacuna Sabin y virus del papiloma humano conocida comúnmente como el BPH. Contamos con su cooperación para mantenerse pendientes y con respecto a las fechas en las cuales se llevará a cabo nuestra visita a las escuelas, mantenerse informados más que nada. Más que nada se tratará de abarcar la población para llegar a nuestra meta y no dejar a ninguna persona o niño sin vacunar, ya que con eso es, ese es el fin con el cual se llevará a cabo la campaña de vacunación, reforzar el esquema de vacunación para niños que no tengan completo su esquema. ¿Cuántas dosis se aplicarán? Unos, para niñas, 400 aproximadamente y en niños un total de como unos 200 niños, 300 niños aproximadamente. ¿Cuáles le edades en las que entra esta vez? Va a ser desde los 6 meses hasta los 5 años y niñas de 10 a 11 años que estén en quinto de primaria. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó para Canal 10, Landy Vera.